El patio cervecero más grande de Cuyo abre sus puertas. Fiesta Provincial de la Cerveza, Godoy Cruz 2016. Del 8 al 11 de Diciembre, en el Espacio Verde, Luis Menotti Pescarmona. Más de 15 puestos cerveceros y gastronómicos. Jueves 8, no te va a gustar. Viernes 9, Turf, la vela puerca. Sábado 10, zumo por petinato, las pastillas del abuelo. Domingo 11, Los Totora, Chico Trujillo. Novena edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Te va a gustar.